No sé, y cuando va a medida que van llegando, nosotras les fatalizamos. Es lo mismo, no gana tiempo. Claro. No, no, vamos a desayar mientras ellos cantan. Porque ya hicimos una vez una prueba de curar en el casamiento y nos escuchamos. En esa sala. De ahí al... Vamos a hacer cosas, vamos a escuchar para cantar. No, vamos a escuchar para cantar. No, vamos a escuchar para cantar. Gracias. 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 Gracias.